bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a traerte noticias de puerto rico y algunas veces del mundo por aquí están todas mis redes sociales a donde te puedes suscribir y seguirme como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta bien este vídeo sobre feliz verdejo que hoy compareció ante la jueza por los hechos ocurridos a cage la rodríguez ortiz el boxeador feliz verdejo se declaró esta mañana no culpable ante la acusación federal por lo ocurrido a cage la rodríguez conectado de forma virtual desde la cárcel federal en guaynabo verdejo compareció por segunda ocasión ante la magistrada camil vélez ribe para la lectura de cargos verdejo estuvo representado por la abogada de asistencia legal federal laura maldonado rodríguez el abogado privado jose irisari pérez y david ronque asignado por el tribunal como abogado experto en casos de pena de muerte mientras por el ministerio público estuvo el fiscal jonathan gottfried director de la división de trímenes violentos de la fiscalía federal en puerto rico a preguntas de vélez ribe verdejo indicó que no ha sido sometido recientemente a algún tratamiento psiquiátrico que se encontraba bien físicamente que no había consumido bebidas alcohólicas en las 48 horas previas a la vista y que entendía el procedimiento judicial que se estaba llevando a cabo la magistrada le informó a verdejo sobre la acusación en su contra y le preguntó si había tenido la oportunidad de leer el pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal después de contestar en la afirmativa verdejo a través de su abogada dio por leídos los cargos y solicitó que el tribunal registre una declaración de no culpable por todos los cargos luego la magistrada informó que la oficina de servicios con antelación a juicio recomendó que verdejo se mantenga detenido sin fianza por su parte la abogada del pugil no solicitó fianza y dijo no tenemos nada para ofrecer en este momento dijo mal donado mientras el fiscal federal solicitó que se mantenga ingresado en prisión por considerar que es un peligro para la comunidad entonces vélez arribe ordenó que continúen cancelado hasta su juicio por ser un caso de presunción de dar riesgo y ninguna evidencia se ha presentado a su favor la presunción de que el señor verdejo es un peligro para la comunidad y un arriesgo de fuga no ha sido refutada indicó la magistrada así que seguiré la recomendación de la oficina de servicio con antelación a juicio para que el señor verdejo se mantenga detenido sin fianza por peligro para la comunidad sentenció la juez que es lo próximo que le espera a verdejo ahora la fiscalía federal tendrá siete días para producir el descubrimiento de prueba a la defensa de verdejo en cumplimiento con el derecho a los términos de un juicio rápido así que eso es lo que está pasando hasta el momento en el caso federal contra félix verdejo así que ustedes son los jueces y jurados de este canal déjenme su comentario y nos vemos en el próximo vídeo familia bye